¡Acho! ¡Mintan puta, eres lisa! ¡Oye, puta, tequiri! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Y la cabeza es la cara con pared, y la soltación de la eternidad. La lelelu, silazo, mi pa' mi pa' sol, el reylu papá, reylu, miro, 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 el reylu papá, miro, el elele, 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 la lelelu, silazo, mi pa' mi pa' sol, el reylu papá, reylu. Miró Vida, jo lo lobino a mí lo jooo a mi mi no mundo Ahora un ladle a darle un largo de lución, le pide beso, y el sonido con todo el ale de meetup. — ¡Bachi! — ¡Bachi! ¡Gracias! ¡Gracias!